Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los tiempos que vivimos son exigentes, son desafiantes, pero también son tiempos de esperanza. Además, la gente grande, en su pensamiento, en su voluntad y en sus realizaciones, jamás la conoceríamos si no existieran tiempos difíciles. Es decir, solo las batallas nos dejan saber quiénes son los héroes. Así que no hay que tener miedo a las batallas, hay que saber vivirlas, y hay que saber vivirlas con estos criterios preciosos que acabamos de escuchar. No se trata de ganar discusiones, el Papa nos dice, no se trata de ganar terreno simplemente, como quien dice, espacio donde yo manejo, donde yo domino, se trata de ganar corazones y se trata de ganar honra y gloria para Jesucristo el Señor. Con ese criterio quiero plantearles, quiero compartirles doce principios que quieren apoyarse, lo más fielmente que yo puedo hacerlo, quieren apoyarse en la enseñanza moral de nuestra Iglesia Católica. Como ya lo han destacado varios en el día de hoy, la enseñanza, el caudal de enseñanza que tiene la Iglesia en términos de sociedad, en términos de vida cristiana, es impresionante. Yo creo que somos en el mundo la institución que tiene un mayor caudal de doctrina, de enseñanza, de pensamiento, y eso lo puede encontrar uno por todas partes. Creo que no se ha mencionado específicamente aquí el compendio de doctrina social de la Iglesia que está en la página web del Vaticano. Es una obra preciosa. Una de las muchas cosas que yo le debo a esa obra es la claridad, ese es, es la claridad sobre los cinco principios que han de guiar la vida moral del cristiano, entre los cuales está el que comentábamos fuera de cámaras, que es el principio de subsidiariedad. Bueno, entonces vamos con nuestros principios. Obviamente a cada uno de estos números habría que ponerle principio de, pero para no repetir la palabra ya ustedes saben que cada uno es el principio de. Por ejemplo, el primer principio de es el principio de complejidad. ¿A qué llamamos el principio de complejidad? Principios aquí significa cosas que hay que tener en cuenta, que uno no puede omitir sin grave daño. Son cosas importantes. Y el primero es el principio de complejidad. Complejidad significa no hay recetas. Complejidad significa no hay soluciones fáciles. Complejidad significa desconfíe del que cree que encontró la piedra filosofal, que encontró la solución mágica, que encontró la manera de cambiar todo en un momento. Los que han querido cambiar todo en un momento, normalmente lo que han producido es muerte, dolor, persecución, totalitarismo, etc. Unos de los que quisieron cambiar todo en un momento fueron los de la revolución francesa. Y otros de los que quisieron cambiar todo en un momento fue la revolución bolchevique. Y todos sabemos lo que sigue después de eso. Parece que el ser humano no está hecho para la revolución. Revolución entendida así, como quererlo cambiar todo de una vez. Estamos hechos para la evolución. Estamos hechos para el crecimiento. Y todo genuino cambio implica el tener en cuenta muchos puntos de vista, tener en cuenta muchas historias, tener en cuenta muchos rostros y tener en cuenta mucha complejidad. Lo que se quiere hacer pasando por encima de la complejidad de un problema, termina yéndose en contra de las mismas personas a las que queríamos servir. Y ese, por supuesto, no es nuestro propósito. Observemos cómo, y este yo creo que es un testimonio muy bonito, el tema de la esclavitud. ¿Está de acuerdo el cristianismo con la esclavitud? Por supuesto que no, de ninguna manera. Pero alguien puede preguntarse, ¿y entonces por qué en la primera carta de Pedro, capítulos 1 y 2, prácticamente se les dice a los esclavos, quédense tranquilos con sus amos? ¿Cómo así? ¿Por qué el cristianismo aparece tan supremamente resignado frente a un mal social tan terrible como es la esclavitud? Y eso mismo encontramos en otras expresiones. El mismo Pablo se hace solidario de ese vocabulario de la esclavitud cuando siempre se presenta, cuando en todas partes se presenta, como dulos tu cristu. Él es el jo, dulos, dulos tu cristu. El esclavo de Cristo. O sea, Pablo no rechazó ese vocabulario. Entonces hay gente que dice, yo escuché hace poco un programa precisamente de la BBC donde hablaban de eso, y uno de los panelistas en ese diálogo decía, no, si es que Pablo finalmente termina haciéndose solidario de la esclavitud porque adopta el lenguaje esclavista. El hecho mismo de llamar al señor, curios, o sea, precisamente lo que significa señor, es casi como admitir un régimen de esclavitud. Respuesta. No es que la iglesia y no es que el cristianismo esté de acuerdo con la esclavitud. Lo que no creía la iglesia en ese momento, y no debe seguir creyendo la iglesia en este momento, es que ese tipo de males se pueden eliminar simplemente con una revolución. Si usted mira en el Nuevo Testamento, se encuentra un documento corto pero muy hermoso que se llama la Carta de San Pablo a Filemón. Y si usted mira de qué trata la Carta de San Pablo a Filemón, es sobre la esclavitud. De lo que se trata es de que un hombre, que era esclavo en aquella época, llamado Onésimo, se había fugado de la propiedad de la casa de su amo. El amo se llamaba Filemón. Y Onésimo, que se ha fugado de la casa de Filemón, va a dar a donde está Pablo. Entonces Pablo tiene consigo un esclavo fugado, que es Onésimo. La palabra Onésimo en griego quiere decir útil. O sea que es típico nombre de esclavo. Este es útil. Este sirve. Entonces Pablo escribe la Carta a Filemón. Lea usted la Carta a Filemón y se da cuenta que Pablo es consciente de este principio de complejidad. ¿Qué es lo que hace Pablo con esta situación de Onésimo? Le escribe a Filemón y le dice, Mira, le he dicho a Onésimo que vuelva a tu casa, pero te pido que tú lo recibas, ya no como esclavo, sino como hermano tuyo. Y acuérdate que tú me debes muchísimo a mí, porque me debes tu propia vida, porque tú eres cristiano. Entonces fíjate cómo Pablo sí quiere que cambie, por supuesto que quiere que cambie lo que es injusto en ese régimen espantoso de la esclavitud. Pero sabe que ese tipo de cosas no se van a poder cambiar simplemente con una revolución y de un día para otro. No quiere decir que nosotros amemos la velocidad mínima. No quiere decir que nosotros amemos el cambio suave o despacio. Lo que pasa es que amamos el cambio real y constructivo. Entonces, ¿los cambios a qué velocidad deben suceder? A la máxima posible. Pero muchas veces la máxima posible no es la máxima deseada. Porque uno quiere cambiar todo y hace estallar el orden social. Esa fue la revolución francesa. ¿Y qué siguió después de la revolución francesa? El régimen del directorio. ¿Y qué hizo el régimen del directorio? Pasar por la guillotina miles y miles y miles de personas. Llegó el momento en el que toda persona que quería deshacerse de un enemigo encontraba la manera de que fuera ejecutado en la guillotina. ¿Queremos eso? No. ¿Mejoró eso la situación? No. Entonces, ¿a qué velocidad deben cambiar las cosas en la sociedad? A la máxima posible. Pero debemos entender que la máxima velocidad posible no es la máxima velocidad deseada. Ese es el principio de complejidad que gobierna muchas de las cosas que tenemos que decir. Segundo principio, y se va a derivar de lo que ya hemos dicho, es el principio de formación permanente. En todo lo que tiene que ver con sociedad, en todo lo que tiene que ver con cambio social, esta expresión tiene que estar, formación permanente. Formación permanente en muchas dimensiones. Formación permanente para ver la historia de los pueblos. Formación permanente para detectar qué ha cambiado. Por ejemplo, un adjetivo, liberal. ¿Qué significa que una persona es liberal en 1880? ¿Qué significa que una persona es liberal en 1840? ¿Qué significa que una persona pertenece al Partido Liberal en el año 2010? Entonces, es necesario percibir qué permanece y qué cambia. La evolución de los conceptos y la evolución de las realidades es indispensable. La formación permanente es indispensable también para darnos cuenta cuáles son los actores, cuáles son las personas que están influyendo. En un mundo que fuera un poquito más organizado que este mundo, la Iglesia Católica debería estar prestando el siguiente servicio. Debería tener una tremenda formación filosófica. Nosotros sacerdotes deberíamos aprovechar al máximo los estudios de filosofía. Básicamente, ¿para qué? Entre otras cosas, para entender cuáles son las fuerzas que están modelando la cabeza de la gente. Es impresionante darse cuenta que una mujer como Simone de Beauvoir tiene un impacto impresionante en todo lo que tiene que ver con género. En su famosa obra, El Segundo Sexo, ella básicamente está poniendo cimientos que hoy son firmeza para los que trabajan en ideología de género. Entonces, no hay manera de abordar este tipo de problemas sin unas grandes dosis de formación, de información, de profundización. Porque cuando se va llegando a esas raíces, uno entiende muchas cosas. Se están cumpliendo 50 años, este, se están cumpliendo 50 años de la famosa revolución del 68 en Francia. Fue precisamente en mayo, y acabamos de inaugurar el mes. En mayo de 1968 se disparan una cantidad de movimientos, de nuevo, revolucionarios, en Francia, concretamente en París. Ese movimiento se propaga, bueno, ya venía un poco de antes, se propaga en Estados Unidos en clave de hipismo. El hipismo le debe demasiado a la revolución del 68. Los movimientos literarios en Latinoamérica se sienten alentados, pero lo leen en una clave distinta, no tanto en clave filosófica o musical, sino en clave literaria. Es la época en la que empieza a surgir y se levanta con arrogancia el movimiento nadaísta aquí en Colombia. Entonces, date cuenta, si uno no tiene más o menos esos mapas, si uno no ve esta formación permanente, realmente uno no sabe con quiénes se está enfrentando, ni sabe cómo navegar en aguas turbias. O sea que es indispensable esta clase de formación permanente. Esa formación permanente, queridos amigos, tiene que ser multidisciplinar. Es muy importante esto porque prácticamente todo conocimiento humano termina refluyendo sobre el ser humano. Todo conocimiento humano. Bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, el caso mío es que, pues, la ciencia, las ciencias naturales han sido un gran interés para mí. Y a mí me aterra cómo la hinchazón, la inflamación de la ciencia, ha producido efectos sociales absolutamente devastadores. ¿A qué me refiero? La inflamación de la ciencia se llama cientificismo. Cientificismo es la creencia, ojo, no es ciencia, es una creencia, cientificismo es la creencia de que toda verdad solamente puede ser considerada como tal si ha sido declarada por la ciencia. Y la ciencia implica laboratorios, estadísticas, etc. A nombre del cientificismo, se ha descartado toda otra forma de sabiduría, incluyendo la sabiduría popular de los pueblos, e incluyendo la sabiduría literaria, folclórica, y sobre todo la que más nos duele, la sabiduría religiosa. ¿Por qué? Porque eso significa que un libro, como la Biblia, que tardó en escribirse cerca de 1300, 1400 años, y que recoge la vida de prácticamente 2000 años de historia, no vale nada. Es decir, 2000 años de historia de la humanidad, así no seas creyente, 2000 años de historia de la humanidad, echados a la basura, mientras no haya unas estadísticas que demuestren, por ejemplo, si da lo mismo ser criado por hombre y mujer, o por dos hombres, o por dos mujeres. Es decir, tenemos que esperar a que pasen 40 o 50 años de estudios, para que de aquí a 40 o 50 años de estudios, por fin la ciencia diga, y cuando la ciencia, considerada como sacerdotisa de la verdad, diga, oiga, sí, hay diferencias significativas entre un caso y otro, en ese momento empezará a existir. Pero ya para entonces, ustedes se imaginan qué tipo de sociedad tendremos. Entonces, el cientificismo es una cosa absolutamente espantosa. Piense usted, cualquier papá sabe que tener en su casa a un hijo que se droga no es una buena idea. Cualquier papá lo sabe. Pero ese papá ya no puede obrar en California. Si usted es papá y usted está en California y su hija o su hijo quiere encender su, ¿cómo se llame? taco, ¿cómo se llaman? Cacho. ¿Cacho? Porro. Porro. ¿Conoce como tres, cuatro sinónimos? Muy bien. bueno, formación permanente, formación permanente. No la juzguen, por favor. No la juzguen. Entonces, si estás en California y tu hija saca su cacho de marihuana y lo enciende delante de ti, no puedes hacer nada porque cualquier cosa que tú hagas, ella puede llamar a la policía y ella puede denunciarte porque tú le estás impidiendo el ejercicio de su libertad. Hasta que la ciencia no termine de demostrar que la marihuana hace daño en la socialización, en las emociones y en no sé cuántas cosas, tú no puedes hacer nada. Pero cuando la ciencia termine de demostrarlo, tu hija se habrá suicidado o habrá tenido hijos con problemas genéticos o lo que sea. Eso es el cientificismo. Esto es para decir que tienen que interesarnos muchos temas, muchos, muchos temas. Y así como decía este amigo fuera de cámaras, sobre todo hay que dar una prelación a la filosofía dura. Tenemos que volver a la filosofía. Filosofía clásica, filosofía, filosofía astral, sana. Hay que volver a eso. Y eso prácticamente no se está dando en los seminarios, prácticamente no se está dando en las facultades de las universidades católicas. Hay algunas gloriosas excepciones, pero en general la situación es bastante preocupante. Tercer principio. Entonces, este es el principio de formación permanente. Tercer principio, pues del que nos habla mucho el Papa Francisco, hay que saber entenderlo, hay que saber vivirlo. El principio de discernimiento. El principio de discernimiento. ¿Cómo lo entendemos aquí? Lo entendemos como que antes de cualquier decisión es necesario preguntarse cuál es la mejor puerta para abordar un problema. Y cuál es la mejor puerta, por supuesto, para solucionarlo. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que están obsesionadas con la idea de que la única manera de cambiar la sociedad es cambiar los líderes. Es la única manera. Es decir, quitemos a los que están y pongamos otros. Hay gente que está, tiene esa idea fija en su cabeza. Tenemos que poner otros. Hay otros que en cambio piensen, no, lo que hay que hacer es formar a los nuevos líderes. Entonces, vamos a formarlos en colegios católicos, vamos a formarlos en universidades católicas, se supone que sean realmente católicas. Hay otros que piensan, no señor, tampoco. Hay que trabajar por la conversión de los líderes actuales. Fíjate que seguimos hablando de líderes. Reemplazarlos, convertirlos, formarlos. Pero hay otros que piensan, no pierda tanto tiempo con los líderes. Los cambios no empiezan por la cúspide, los cambios empiezan por la base. Y cada uno de ellos tiene sus argumentos. Todos tienen argumentos para eso. Entonces, saber exactamente cuál es la mejor estrategia ya en ese tipo de cosas prácticas no es fácil. Porque hay otros que dicen, no, la fuerza no la tenemos que hacer ahí, la tenemos que hacer en los medios de comunicación. Hay otras personas que piensan, la fuerza tenemos que hacerla en un gran impacto social. Es decir, tenemos que llegar como un obispo en este país que tiene un departamento muy interesante en su diócesis que se llama Pastoral de Multitudes. Parece interesantísimo. Yo solo he conocido un obispo que tiene eso, seguramente habrá más, pero él tiene un departamento de Pastoral de Multitudes porque él está convencido de que si nosotros no llegamos pronto a un gran número de personas, llegamos tarde. Es una idea respetable también. Es una idea interesante también. Y si nosotros miramos el Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Fue allá a evangelizar al César y a evangelizar al Senado Romano y mientras ellos no se conviertan no va a haber cristianismo. No, él no hizo eso. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo fue, bueno, yo voy donde el Sanedrín y convierto el Sanedrín y ahí empiezo de ahí para abajo. Entonces, ¿hay que empezar de arriba hacia abajo? ¿Hay que empezar de abajo hacia arriba? ¿Hay que empezar por los lados? Volvemos al principio de complejidad. No hay una única respuesta. Es posible que en algunas circunstancias y en ciertos lugares lo mejor es atacar desde arriba. En otras circunstancias y lugares lo mejor es ir creando una red en la base. En otras circunstancias lo mejor es crear un impacto en una multitud o en una masa. Para eso se necesita un gran discernimiento y tenemos que escuchar muchas voces porque no todas las personas que ven los problemas ven las soluciones. Acuérdese que son dos carismas distintos. Hay gente que es muy buena para diagnosticar problemas, eso no significa que sean muy buenos para encontrar soluciones. De hecho, ese ha sido un problema endémico en la política en muchos sitios. Para ganar el poder muchas veces lo que se necesita es una gran capacidad de denuncia. Pero el que tiene una gran capacidad de denuncia no necesariamente tiene una gran capacidad de gestión. Entonces puede tener una gran capacidad de denuncia y efectivamente hace diagnósticos muy inteligentes pero eso no significa que el día que se siente en su escritorio y empiece a firmar él las cosas van a mejorar. Entonces llegar a eso requiere bastante, bastante discernimiento. Hay que oír muchas voces lo cual también significa que una voz como la mía eso sobraría decirlo es apenas una entre muchas voces que hay que escuchar en estos temas porque hay que saber bueno y esto como se implementa y esto como sirve o como decimos a veces en Colombia esto con que se come esto como funciona. Bueno esos son tres principios introductorios ¿no? Complejidad, formación permanente y discernimiento. Pasamos a otros a otros principios. El principio de la santidad estamos hablando de principios para nosotros católicos. el principio de la santidad personal y comunitaria. Principio de la santidad personal y comunitaria. Solo los santos echan para adelante la historia decía San Juan Pablo II lo decía más bonito de lo que yo acabo de decir pero el sentido es ese solo los santos echan hacia adelante la historia son ellos los que producen el verdadero cambio. Acuérdese lo que decíamos en nuestra anterior predicación una cosa es agitación y otra cosa es avance. Agitar agitar crear revuelo impactar eso lo hace mucha gente producir cambio avance progreso muy poquitos y los muy poquitos que lo producen da la casualidad de que son santos y cuál y cuál es la razón por la que solo los santos hacen avanzar la historia cuál es la razón pues hombre porque resulta que los santos resulta que la historia humana usted está por ahora prohibido todavía la historia humana la historia humana tiene un telos no tiene un fin tiene una meta y la meta de la historia humana no la define la humanidad acuérdese lo que nos decía uno de los aquí presentes aquí el caballero en un sentido muy preciso todo cristiano debe ser monárquico hay un solo rey un solo señor rey de reyes señor de señores y todos hemos de ser monárquicos en ese sentido entonces eso quiere decir que la meta última no solo de la humanidad sino del universo esa meta última está en el designio precioso bello y feliz de Dios ahí es donde está la meta esa es la meta verdadera entonces ¿por qué los santos son los que hacen avanzar la historia? ¿por qué? porque precisamente en su proximidad con Dios están más cerca de ese destino de esa meta de ese querer divino que finalmente es el florecimiento máximo del bien común mayor entonces se necesita santidad eso quiere decir que ningún trabajo exterior ningún grado de astucia inteligencia tecnología o planeación puede reemplazar esto ¿dónde está tu corazón? si tu corazón no está radicalmente en Dios hasta la capacidad de sufrir por él si no está en eso no te digas mentiras y la expresión sufrir por él es indispensable es indispensable me llama la atención como Pablo por ejemplo en su carta a los gálatas refiriéndose a sus credenciales como apóstol dice él él empieza a compararse con los que él burlando se llama superapóstoles los superapóstoles eran predicadores de la comunidad cristiana en Jerusalén que tenían tendencias severamente judaizantes eran gente que enseñaba por ejemplo que todo el mundo tenía que volverse judío para poder volverse cristiano esos eran los superapóstoles y entonces Pablo dice en su carta a los gálatas y que tienen esos superapóstoles que no tenga yo y dice él que son judíos también yo que están circuncidados yo también y al octavo día que conocen la ley yo la conozco mejor que ellos entra en esa especie de discusión y luego dice y yo les gano y les gano en qué les gano en cárceles les gano en azotes les gano en naufragios les gano en persecución entonces es necesario que nuestra santidad esté acreditada por el sufrimiento real la santidad no tiene otro modo de acreditarse ante la sociedad sino es en la capacidad de padecer por el señor entonces ese era el cuarto quinto el principio dentro de la misma línea de la santidad el principio de la santa astucia que entendemos cuál es el concepto de santa astucia aquí entendemos por santa astucia lo siguiente aquí lo traje escrito ser hábiles para desenmascarar sin amargura hasta ahí hasta ahí ahí empieza ser hábiles para desenmascarar pero sin amargura que es algo así como quitar el barro me disculpan la expresión el estiércol la pus sin ensuciarse ser hábiles para desenmascarar sin amargura y hábiles para lograr que el bien sea tan atractivo como sea posible esas son las dos dimensiones de la santa astucia entonces repito hábiles para desenmascarar pero sin llenarse amargura porque tristemente hay gente que se está llenando de amargura a mi me da mucho pesar en internet de una cantidad de páginas supuestamente católicas todos los días tienen una mala noticia todos son malas noticias hay que tener mucho cuidado con eso y sabe a quienes les tienta particularmente les tienta particularmente a la gente que está en la defensa de la vida porque resulta que la serie de noticias que tenemos con respecto a la vida humana desde hace muchos años son todas noticias negativas que ahora aprobaron aborto aquí que ahora aprobaron eutanasia acá que ahora hicieron esto que ahora hicieron esto otro entonces hay que tener mucho cuidado lo digo porque sé que aquí hay varios que tienen esa hermosa espiritualidad por favor tengan cuidado ustedes los que están en la defensa de la vida que eso no les vaya a llevar a una actitud de amargura y de depresión a mi por ejemplo me preocupa algunas personas que están muy metidas en estas campañas que realmente tú miras por ejemplo su timeline que llaman sus publicaciones sus actualizaciones de estado y ves que todo esto es negativo esto es negativo esto es triste esto da rabia esto es una porquería pero hasta donde vamos a llegar esto es amargo esto es y así es todo el día y todos los días eso psicológicamente no es bueno eso no es bueno entonces es necesario dice aquí ser hábiles hábiles por eso es santa astucia hábiles para desenmascarar sin amargura y al mismo tiempo oiga esto hacer atractivo el bien quienes han sido campeones en hacer atractivo el bien ha habido varios ha habido varios mire del fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán se habla precisamente eso como a través de su alegría como a través como a través de su capacidad de conectar con los demás realmente despertaba tanto amor en tantas personas más conocidos son San Felipe Neri gran predicador en Roma en el siglo XVI enorme enorme en su alegría un hombre es decir no tiene nada que envidiarle a los carismáticos del siglo XX y del siglo XXI ese era impresionante y por qué Felipe Neri era tan alegre pues porque se sentía muy amado pero además como estrategia él quería hacer atractivo el bien nuestra tarea no es solamente denunciar la porquería la porquería y la porquería hay que hacer atractivo el bien otro campeón otro campeón de hacer atractivo el bien San Juan Bosco obviamente San Juan Bosco otro campeón de hacer el bien tanto Antonio María Claret como Alfonso María de Ligorio hablaban de la importancia de los ratos de recreación de ahí proviene una idea que se llama la hora feliz decía me parece que era específicamente Alfonso María de Ligorio el que les decía él fundó los redentoristas el que les decía a sus redentoristas mire es necesario que en toda comunidad haya una hora feliz porque se necesita una hora feliz porque resulta que póngase usted a pensar lo que es la vida de un médico de un sacerdote que ve un médico una persona que trae una contusión trae una herida trae una infección trae un problema el sacerdote es lo mismo la inmensa mayoría de las noticias que nosotros escuchamos son esas son muy pocas las personas que se acercan para decirles ¿sabe qué padre? estoy muy bien pero muy muy bien o sea no se imagina lo bien que estoy no la gente es tengo un problema tengo este otro problema y figurese y ahora me salió otro problema entonces entonces ¿qué pasa? decía San Alfonso María de Ligorio me parece mucho que era él pero puedo estar equivocado porque se me confunden decía él a sus redentoristas ustedes necesitan también un tiempo donde puedan descansar donde puedan reír ustedes necesitan también eso porque si no la gente se va hundiendo en la tristeza y hay una frase que repito siempre que cabe y creo que ahora cabe al demonio le gustan las almas tristes porque son su juguete al demonio le gustan las almas tristes porque son su juguete no sé quién dijo no sé quién no sé quién dijo esa frase pero eso es así se puede buscar eso tiene su autor que no soy yo obviamente al demonio le gustan las almas tristes porque son su juguete entonces hay que tener cuidado que la santa astucia estamos en la santa astucia la santa astucia desenmascara al mal sin llenarse de amargura y sobre todo hace atractivo el bien entonces la importancia por ejemplo de la belleza física ustedes procuren ser tan bonitos o tan no feos como puedan conseguirlo es importante ser bonitos sin exagerar y sin vanidad pero es importante ser bonitos porque es importante mire jóvenes apuestos chicas hermosas le hacen muchísimo bien al evangelio muchísimo porque esas muchachas hermosas esas chicas hermosas que viven los principios cristianos hacen atractivo el bien de hecho la belleza tiene esa fuerza la belleza tiene la fuerza a atraer mire la belleza fue lo único lo único que logró detener muchas de las peores estupideces del comunismo en la unión soviética los comunistas apresaron torturaron obispos y sacerdotes los comunistas destruyeron bibliotecas enteras los comunistas acabaron con todo centro de formación cristiano pero cuando fueron a tocar las catedrales del kremlin la gente no los dejó es decir la belleza tiene esa fuerza entonces por eso yo les sugiero sobre todo a los jóvenes que es la época en la que uno tiende a ser un poco más bonito les sugiero sean hermosos sean hermosos es muy importante ser bello pero que tu belleza sea un atractivo para el bien fíjese el efecto que tuvo Santa Rosa de Lima en su tiempo Santa Rosa de Lima según el decir de varias personas era lo que hoy llamaríamos una reina de belleza era la mujer más hermosa de Lima en su momento y que la mujer más hermosa de Lima haya escogido como esposo a Jesucristo eso causó un impacto muy grande muy grande en la sociedad de aquel tiempo porque eso significa o sea el cristianismo no es simplemente un sobrado para el que no tuvo otra posibilidad usted sabe que esa es una de las acusaciones de Nietzsche Nietzsche hablaba del cristianismo así Nietzsche decía que el cristianismo era para los que no pueden otras cosas pues entonces ellos se quedan con el cristianismo entonces la Santa Astucia no se le olvida en que consiste desenmascarar el mal sin llenarse uno de amargura y al mismo tiempo hacer atractivo el bien para lo cual sirve ser bonito pero no solamente sirve ser bonito o sea tampoco nos vamos a quedar en lo físico cada persona tiene sus propios atractivos por ejemplo en la presentación de esta mañana hubo una persona que nos dijo lo mío es el atletismo por ahí anda por ahí anda lo mío es el atletismo usted se imagina un atleta que represente por ejemplo al país un atleta que represente al país y que lo primero que diga al ganar su medalla es esta medalla para Dios hay gente que lo hace casi siempre protestantes casi siempre protestantes eso hay que decirlo entonces eso tiene una gran influencia entonces grandes científicos grandes científicos que muestren que su fe no solo no ha sido un estorbo sino que ha sido un aliciente y un apoyo gente hermosa gente bonita gente atractiva que dice no para mí lo mío es la pureza eso es bellísimo eso tiene un impacto muy grande ¿por qué? porque el demonio está utilizando la belleza para decir fíjense lo simpático y lo de moda que es el lesbianismo cuando empezaron a inyectarle el lesbianismo a la sociedad colombiana lo primero que hicieron fueron llenar las portadas de revistas de mujeres de modelos bonitas besándose entre ellas eso era indispensable ese era un requisito para meterle el lesbianismo a la sociedad colombiana entonces esa estrategia esa es una estrategia típica del demonio toma tú personas bonitas que sepan hablar de pureza que sepan hablar de familia que sepan hablar de estos temas eso tiene un gran impacto bueno así que este principio realmente merece un asterisco la santa astucia sexto principio este lo conoce bien la gente de familia espiritual el sexto principio se llama ¿cómo es que está escrito aquí? principio de proporción temporal el principio de proporción temporal también conocido como el principio de la paciencia ¿qué es? el principio de proporción temporal se escribe de esta manera así como nosotros cosechamos lo que otros sembraron nosotros debemos sembrar lo que otros cosecharán eso se llama principio de proporción temporal ¿cómo? así como nosotros cosechamos lo que otros sembraron entonces otros cosecharán lo que nosotros estamos sembrando o sea así funciona esto es como una cadenita dicho de otra manera evita la impaciencia no quieras cosechar inmediatamente yo miro por ejemplo este movimiento hermoso que están haciendo que tiene gente de distintas edades por cierto no hemos preguntado ¿quién es la persona de máxima edad? no lo vamos a preguntar vamos a mantenernos en una tónica vamos a mantenernos lo único que digo es que está reñido lo único que yo digo entonces eso se llama proporción temporal no sea impaciente no sea impaciente a mí el Señor por ejemplo el Señor Dios ya me mostró hace unos años me mostró mire necesito que usted trabaje el resto de su vida entonces yo estoy ya viviendo el resto de mi vida como todo el mundo necesito que trabaje necesito que trabaje el resto de su vida en tales y cuales cosas él me mostró en que tenía yo que trabajar necesito que trabaje el resto de su vida en tales y cuales cosas pero yo sé que en lo que yo voy a trabajar yo no voy a ver la mayor parte de eso esa es una de las razones por las que me interesa tanto grabar estos videos y que esto quede aquí ¿por qué? porque uno va a desaparecer dentro de unos pocos años este servidor desaparece entonces es necesario que quede y ya le tocará seguir a otros y a esos otros con el debido respeto parece que les va a tocar más difícil más difícil que a nosotros allá por ejemplo la dama Gabriela prepárate prepárate porque eso es bravo aquí quien más tenemos que sea más o menos joven usted señor atleta el atleta allá doña Majo allá ¿tú cómo te llamas? Valentina entonces doña Valentina pues también le toca hay que tener en cuenta que eso es así a ustedes les va a tocar eso entonces dicho otra manera de expresar el principio de proporción temporal es a cada uno le toca hacer la parte suya ninguno de nosotros tiene la fórmula completa ninguno de nosotros va a terminar de ponerle la clave de bóveda a la casa de Dios de la cual habló San Pedro ustedes son edificación de Dios o sea yo no sé a qué ser humano le tocará poner el último azulejo en el templo de Dios porque habrá un ser humano al que le toque eso pero creo que todavía no es ninguno de nosotros principio de proporción temporal sigamos este otro principio es muy bonito este otro principio es muy bonito se llama el principio de doble principio de doble pertenencia pertenencia y doble excelencia vamos a explicar qué es esto principio de doble pertenencia y doble excelencia a mí me encanta esto porque tenemos aquí estudiantes universitarios para mí los estudiantes siempre han sido un motivo de aliciente en qué consiste eso mire les cuento lo que está aquí por cierto estos apuntes también van a quedar a disposición de ustedes después mire las razones del laico eso significa tu capacidad argumentativa las razones del laico deben ser capaces de dialogar con todos o sea usted debe ser capaz de dialogar con un ateo sin citar la biblia porque el ateo no le va a admitir la biblia quien quien enunció este principio de doble pertenencia primero que yo sepa fue santo tomás de aquino en su obra la suma contra gentiles libro primero ahí habla él de eso entonces el principio de doble pertenencia que quiere decir que yo soy católico pero yo soy ser humano y como soy ser humano tengo que aprender a hablar con todo ser humano admita lo que admita cuál es el mínimo que debe admitir todo ser humano según santo tomás de aquino el mínimo que todo ser humano debe admitir siguiendo siguiendo su condición de humano es la razón la capacidad de argumentar la capacidad de dialogar entonces yo debo ser capaz no solamente yo hablo de ustedes todo dice aquí incluso está dicho con el laico las razones la capacidad argumentativa del laico debe ser capaz de dialogar con todos eso significa que entonces yo necesito por una parte como católico crecer en mi fe porque como católico tengo que crecer pero al tiempo que crezco como católico y busco la excelencia como católico necesito buscar la excelencia como ser humano simplemente humano por así decirlo en mi capacidad de argumentación y donde se nota más esto una vez más donde más se nota es en la defensa de la vida los que han estado en ese tipo de discusiones saben de qué estamos hablando cuando tú vas a hablar sobre el aborto tú no puedes empezar diciendo lo que sucede es que éxodo capítulo 14 tú no puedes empezar por ahí entonces debes ser capaz de presentar toda una argumentación que sea pura y estrictamente humana y debes ser excelente en eso porque es doble excelencia y debes ser excelente en eso pero al mismo tiempo tú no dejas de ser católico entonces sigues perteneciendo a tu iglesia y debes ser excelente como católico eso se llama principio de doble pertenencia y de doble excelencia los que han prestado el mayor servicio han sido los grandes apologetas laicos han sido personas de doble pertenencia y de doble excelencia siempre se cita ahí a Romano Guardini un autor poco leído hoy pero muy interesante Romano Guardini siempre se cita siempre se cita ahí a otro que ya se conoce un poco más que se llama Gilberto Gilbert Chesterton Gilberto Chesterton Gilbert Chesterton es un ejemplo maravilloso de esto de doble pertenencia y de doble excelencia católico tan coherente en su catolicismo que incluso algunos hablan de abrir el proceso de beatificación de Chesterton yo no lo conozco lo suficiente pero no tendría por supuesto en principio ningún reparo entonces excelente como católico perteneciente a la iglesia católica y excelente como católico pero atención capaz de argumentar desde el punto de vista humano y capaz de argumentar con excelencia desde el punto de vista humano hay muchas frases muy brillantes o como dicen en inglés witty muchas frases inteligentes brillantísimas de Chesterton que gracias a Dios forman memes forman corrientes virales en las redes sociales actuales así que es muy pero muy interesante eso sobre muchos temas Chesterton es muy bueno en muchos temas no, no, no muchos entonces doble pertenencia y doble excelencia si uno no tiene doble pertenencia y doble excelencia uno puede salvarse claro claro que puede salvarse es el caso por ejemplo de un monje cartujo el monje cartujo no necesita doble pertenencia ¿por qué? porque él se va a mover en un entorno en donde no va a encontrar los cuestionamientos de esa de este tipo de temas temas de política de sociedad no le van a llegar al monasterio él tendrá otros combates obviamente tendrá porque todo el mundo tiene combates él tendrá los suyos pero él no tiene no está obligado a la doble pertenencia y la doble excelencia lo que al que sí le toca es al laico el laico no tiene alternativa y hoy esto no tiene la menor posibilidad de evitarse el que no tiene la doble excelencia es decir el que puede se cree buen católico pero no ha crecido en esa otra parte de argumentación humana está en el gravísimo peligro de que se lo comen vivo en cualquier escenario inmediatamente lo agarran entre tres o cuatro ya no digo yo en la universidad ya en los colegios acuérdese que la edad donde está floreciendo el ateísmo en los Estados Unidos de América a fecha de hoy son los 13 años a los 13 años son las primeras declaraciones de ateísmo en Estados Unidos eso quiere decir que un niñito una niñita católica que está en sus 14 años muy posiblemente ya tiene que enfrentar un entorno donde todos sus compañeros le dicen deja de ser ridícula por favor termina de crecer ya deja las fábulas por favor deja las fábulas es el momento de que crezcas y que entiendas como son las cosas en realidad entonces es un mandato hoy este es un mandato doble pertenencia y doble excelencia siguiente siguiente principio el siguiente principio que nos interesa mucho es lo que llamamos es el principio de genuina fortaleza en donde radica la genuina fortaleza de un movimiento social pues únicamente en la base es decir el principio de la genuina fortaleza es el principio del cuidado de las bases las bases de los movimientos ¿por qué? porque toda élite es frágil toda élite es frágil ¿cuáles son las fragilidades de las élites? son muchísimas sus incoherencias sus luchas internas las envidias que producen los atentados con los que les caen la difusión de sus vergüenzas en los medios sociales las élites están hoy más frágiles que nunca increíblemente frágiles les recomiendo al respecto hay varias obras muy buenas sobre eso les recomiendo al respecto leer cualquier libro pero que sea bien recomendado obviamente de historia de la primera guerra mundial primera no segunda ¿por qué? porque lo que presenció la primera guerra mundial fue la caída estrepitosa de las casas reales se cayeron todas todas y lo que quedó de las casas reales es decir lo que uno sabe de la casa real de Finlandia de Suecia de Dinamarca de Inglaterra son adornos son seres prácticamente simbólicos son personajes prácticamente simbólicos entonces es muy interesante ver el análisis de lo que sucedió en el tiempo previo a la primera guerra mundial y como se había ido al piso todo el tema de las monarquías en Europa es impresionante y lo más impresionante por lo menos para mí es ver la fragilidad de las élites es impresionante la fragilidad de las élites entonces hay que tener en cuenta que la fortaleza no va a venir de las élites la fortaleza no va a venir de otras élites que son las élites económicas tampoco va a venir de ahí mire en nuestro país hemos encontrado unos experimentos muy interesantes ustedes se acuerdan que hubo un católico que fue muy tuvo una experiencia de conversión muy grande y entonces él llegó a la conclusión de que su fortuna tenía que servir para financiar evangelización y así surgió una cosa que muchos de los jóvenes aquí no conocieron que se llamaba Lumen 2000 pero varios si lo conocimos Lumen 2000 Lumen 2000 fue una cosa muy interesante y como dice el refrán fue bello mientras duró pero resulta que apenas desaparece este señor los herederos de él dicen me hace el favor cerramos esa llave y se acabó desconectaron ¿cierto? desconectaron el tema entonces las élites económicas son frágiles y son frágiles porque están sometidas a las codicias de herederos y a las codicias de los accionistas entonces fiarse uno de élites políticas de élites económicas o de élites aristocráticas y tradicionales es un espejismo es un engaño a la vista entonces ¿cuál es el principio de la genuina fortaleza? el principio de la genuina fortaleza es necesitamos una y otra y otra vez conquistar los corazones de las personas que están llegando no hay otra manera de hacerlo si lo piensas bien es exactamente lo mismo que pasa en la iglesia católica es que esto es pues esto es propio de nuestra iglesia el catolicismo no puede subsistir únicamente con un caudal de donaciones el catolicismo no puede subsistir pues el que lo dijo más elocuentemente fue Benedicto el papa Benedicto cuando inauguró el año de la fe en esas predicaciones de Benedicto cuando el año de la fe sobre todo la homilía de inauguración del año de la fe pero no me pidan ahora la fecha precisa en la homilía de inauguración del año de la fe decía el papa Benedicto no se puede dar la fe por descontada es decir continuamente tenemos que estar apelando a nuevos corazones a nuevos niños y niñas a nuevos convertidos y convertidas tenemos que llegar siempre de nuevo a las personas y esa es la única fortaleza contar uno con que no pues las familias aquí son muy católicas en Colombia eso no se puede contar con que tenemos unas buenas donaciones y hay gente que nos está ayudando mucho eso sirve por un momento y bendito sea Dios y ese momento hay que aprovecharlo pero que nos fiemos de eso no hay manera de fiarse de eso uno no puede confiar en eso entonces la genuina fortaleza en que consiste en tener la capacidad y el valor de estar siempre empezando de estar siempre preguntándose a quien hemos llegado y esa es una de las obsesiones que a su manera él tiene su lenguaje el Papa Francisco pero esa es una de las obsesiones del Papa Francisco lo que él llama iglesia en salida entre otras cosas quiere decir eso no podemos quedarnos con el club de los que ya o como dicen en inglés preaching to the choir no podemos quedarnos aquí únicamente predicándole al coro y nosotros entre nosotros nos conocemos y nos queremos y que rico que estamos la única posibilidad de supervivencia de la fe y de supervivencia de un movimiento como esto es siempre conquistando nuevas bases siempre llegando a nuevas personas siempre convenciendo a otros es decir en estado de entrenamiento permanente no hay otro modo de hacerlo llegamos así al principio número 9 que también le encanta al Papa Francisco es el principio de austeridad el principio de austeridad no es el principio de miseria no el principio de austeridad es el uso sobrio y eficiente de los recursos para su fin propio ese es el principio de austeridad el principio de austeridad supone el uso sobrio y eficiente de los recursos para su fin propio eso es principio de austeridad entonces no significa no gastar sino gastar cuando toca, en donde toca y para lo que toca ese es principio de austeridad la iglesia católica ha caído muchas veces y esto no se puede tapar el sol con la mano queridos hermanos la iglesia católica ha caído muchas veces en el lujo innecesario lujo innecesario, si hemos caído en eso, no nos digamos mentiras a veces en nuestra manera de vivir nosotros los sacerdotes el papa es feliz regañándonos a nosotros los sacerdotes si se han dado cuenta, los dos deportes de él son regañar sacerdotes y regañar obispos y bien merecido y bien merecido y también a los canonistas regañan pero yo creo que tiene más razón con nosotros ¿por qué? porque dice el papa, no es que dice cosas que son muy ciertas por ejemplo a mi me gustó mucho lo que dijo el papa Francisco en Evangelii Gaudium él dijo, hay sacerdotes que parecen vivir solo para sus vacaciones y eso es cierto, hay gente que solo vive para la hora de cerrar el despacho hay gente que solo vive para ver cuando tengo las vacaciones y la vez pasada fui a tal parte y ahora voy a tal otra hay sacerdotes que se obsesionan con tal moda de vestido o de tecnología y tienen que tener el top del top porque si no no se puede funcionar cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso entonces la falta de austeridad trae muchísimos daños, muchos nos mundaniza, dice el papa Francisco hablando sobre todo de nosotros los sacerdotes la falta de austeridad nos mundaniza punto número uno punto número dos la falta de austeridad se convierte en un escándalo que es muy difícil de reparar porque uno entiende que si la iglesia está gastando dinero en obras que están produciendo un bien, promoción humana, evangelización, educación, salud eso todo el mundo lo entiende pero cuando empiezan a aparecer esos apartamentos de no sé cuántos metros cuadrados con tapetes de no sé cuánto para que viva un monseñor con sus sobrinos y sobrinas entonces empieza uno a decir no, 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 así, eso como que no es de Jesús por ahí no es Jesús ese no es el estilo y eso duele y eso es reciente y eso hace que empecemos a obrar como enemigos de nosotros mismos entonces es clave este tema de la austeridad es clave el tema de la austeridad que ha de manifestarse en todo debe manifestarse en las construcciones en el vestido, en los alimentos, en los descansos en todo ese tipo de cosas el mismo papa Francisco no de ahora sino de hace mucho tiempo ha sido una persona que realmente se ha guiado por ese principio miren ustedes cualquier biografía de él cualquier persona que lo haya conocido desde siempre ha sido un hombre que ha buscado vivir con los recursos que son necesarios y evitar todo tipo de gasto que sea innecesario hay gastos que pueden parecer innecesarios y que sin embargo son necesarios o sea que también ahí hay que tener discernimiento yo me acuerdo a algunos que criticaban tales o cuales zapatos que utilizaba precisamente el mismo papa no, el hombre tiene un problema ortopédico que los zapatos del papa valen no sé cuántos miles y miles de pesos traducido a moneda nuestra hombre pero es una necesidad distinta ese es un caso distinto entonces hay que entender que esa es una situación diferente lo mismo en lo que tiene que ver con la formación por ejemplo ustedes saben lo que están valiendo los libros hoy entonces si se dice que para tal comunidad religiosa se destinaron 15 millones de pesos colombianos para la formación de ellos ¿por qué meten tanta plata en libros? hombre eso se entiende se entiende que se necesita hay un campo en el que es un poquito difícil el discernimiento y es el campo de la liturgia ese es un campo un poquito complicado porque por una parte está ese principio de que para Dios lo mejor ahí estamos de acuerdo para Dios tiene que ser lo mejor vamos a tener las mejores capillas y todo pero también tiene que haber algún tipo de límite en ese sentido también ahí cabe algún límite porque si se piensa por ejemplo bueno vamos a hacer esta casa vamos a hacer este lugar o sea que empezamos aquí a entrar en un terreno delicado entonces decimos bueno en esta casa necesitamos una serie de reparaciones reparaciones locativas porque ya la casita tiene su tiempo entonces hay que hacer unas reparaciones el conjunto del valor de todas esas reparaciones es tantos miles de dólares pero es que además nosotros quisiéramos un programa de embellecimiento de la capilla que está bien pero está demasiado sencilla entonces y resulta que el programa de embellecimiento es con hojilla de oro y con todo ese tipo de cosas vale los mismos miles de dólares entonces ahí es donde a veces los discernimientos no son tan sencillos no son tan fáciles yo no tengo una fórmula única pero si invito a que tengamos presente este principio este principio es clave sin quitar sin decir que es el único pero ese principio es clave y sobre todo es clave como testimonio sobre todo es clave como testimonio bueno que principio nos queda el 10 el principio número 10 seguimos con el Papa Francisco el principio de misericordia del cual también nos hablaba Clemencia en su exposición el principio de misericordia está muy bien expresado con esta frase que tampoco es mía invito a que la graben en su corazón y probablemente en sus apuntes la calidad de una civilización la calidad de una civilización se mide por la manera como trata a sus miembros más débiles me parece hermosísima y brillante la calidad de una civilización se mide por la manera como trata a sus miembros más débiles entonces la calidad de una civilización no está en que si sus parques son preciosos y bien cuidados en que si tiene simplemente las mejores bibliotecas los más antiguos edificios ni siquiera su investigación científica ¿cómo tratas al anciano que a ojos de todos es inútil? ¿cómo tratas al no nacido? ¿cómo lo tratas? ¿cómo tratas? ¿cómo tratas al inmigrante? al que llega con una mano adelante y otra atrás y no tiene nada a ese que es el más débil ¿cómo lo tratas? entonces el principio de misericordia nos invita a ser nosotros en el lenguaje del Papa Francisco los primeros a primerear a ser los primeros que se acercan a ese que es el más frágil que es el más débil a veces uno puede sorprenderse de dónde está la debilidad por ejemplo muchas personas cuando hablan de los débiles se olvidan de los difuntos me permito recordarles que en una condición aún más más necesitada en términos de indefensión en una condición aún más necesitada que los no nacidos están las almas del purgatorio eso no es muy popular decirlo en la iglesia católica hoy pero es real las almas del purgatorio son los seres humanos en la condición de peor necesidad sabiéndose lo indefenso que está un no nacido pero es que el no nacido es perfectamente inocente tiene la defensa de su inocencia en cambio las almas del purgatorio no tienen la defensa de la inocencia entonces por eso un apostolado que nunca se nos debe olvidar es la oración por nuestros difuntos los sufragios oraciones y penitencias por nuestros difuntos no pueden faltar porque realmente ellos son los más indefensos de todos los más indefensos de todos entonces no podemos perder eso la calidad de una civilización se mide por la manera como trata a sus miembros más indefensos entonces eso implica las almas del purgatorio cosa que es relativamente sencilla diría uno pero también implica la defensa de todos los demás ¿no? especialmente los que están siendo amenazados hoy los niños fíjense como se está pasando de una manera casi entre comillas natural se está pasando de asesinar a niños no nacidos a asesinar niños nacidos esa es la historia de Alfie Evans y la historia de Charlie Gard no se les olvide Charlie Gard por favor que estuvo unos meses antes de Alfie Evans otro niño al que desconectaron hasta que lo mataron entonces no se nos puede olvidar que esos niños ya asesinados están mostrando la transición entre matábamos a los no nacidos y ahora ya también vamos a matar a los nacidos en uno de sus momentos de frenesí o de locura o de yo no sé qué porque me da realmente mucho sentimiento esa señora estoy hablando de Hillary Clinton ella decía no debería haber tanto límite entre si un niño no ha nacido o acaba de nacer abriendo las puertas estrictamente y abiertamente al infanticidio es decir que si una mujer el caso que ella plantea es este si una mujer quería hacerse un aborto y quería hacerse el aborto y se supone que tiene el derecho a hacerse el aborto pero por ningún motivo pudo hacerse el aborto y el niño finalmente nació hay que respetar el derecho de esa mujer y por consiguiente matar al niño que ya nació ese es el nivel ese es el nivel de barbarie a donde quieren llevarnos entonces el nivel de una civilización se mide en términos de como trata a sus miembros más débiles eso es lo que eso es lo que significa si infanticidio como no tiene uso de razón entonces también se puede matar entonces fíjate que frente a todo ello nosotros vamos con el principio de misericordia y el principio de misericordia se lanza con fuerza en defensa particularmente de estas personas para que tengamos en cuenta principio nos falta el 11 principio de comunicación independiente es un principio muy importante curiosamente la persona que creo que está practicando más este principio no es alguien que podamos presentar como un modelo íntegro de vida cristiana el principio de comunicación independiente significa asegúrate siempre de que dentro de tu institución y en el rostro público de tu institución la versión que esté siempre disponible sea la tuya eso es lo que significa principio de comunicación independiente asegúrate siempre de que en la comunicación interna en tu institución y en el rostro público de tu institución ante la sociedad la versión vigente y disponible sea la tuya quien practica eso con mayor intensidad con una intensidad furiosa pero no es un modelo íntegro de vida cristiana en nuestro tiempo se llama Donald Trump Donald Trump tiene cosas buenas nadie lo niega tiene cosas espantosas nadie lo niega no vamos a presentarlo aquí como un modelo de vida cristiana sería absurdo decirlo pero Donald Trump es un hombre que sabe lo que es el principio de comunicación independiente él descubrió hace unos años que existe una cosa que se llama Twitter y entonces Donald Trump descubrió que era muy tonto que sus pensamientos tuvieran que pasar por los filtros de las agencias de noticias él se dio cuenta que hacer depender su rostro público de las agencias de noticias significaba poner su reputación y el futuro de sus programas políticos en manos de terceros entonces por eso llegó a la conclusión de que su arma iba a ser y sigue siendo Twitter eso se llama comunicación independiente la iglesia católica en el siglo 19 dio un salto interesantísimo en esta dirección el primer periódico de Colombia para asegurar comunicación independiente fue el catolicismo la iglesia católica en Colombia se dio cuenta que en esos tiempos tan turbios estamos en la navegación en aguas turbias en esos tiempos tan turbios que era donde estaba surgiendo ese liberalismo feroz que produjo finalmente la desamortización de los bienes de manos muertas o sea la desapropiación de las comunidades religiosas y todas las demás barbaridades que sucedieron en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera en ese tiempo o sea cuando se estaba gestando todo eso la iglesia dijo ey ey nosotros necesitamos nuestro modo de comunicación independiente no podemos depender de las versiones del gobierno no podemos depender y por eso nació un periódico llamado el catolicismo luego la iglesia ha perdido mucho terreno en esto mucho mucho terreno no está tratando de recuperarlo hay unas estrategias no sigue existiendo ahí está la versión para que para que usted vea y funciona básicamente virtual entonces este principio es muy importante porque toda iniciativa buena será calumniada será desfigurada será maltratada repito no estoy proponiendo como modelo de ser humano ni mucho menos como modelo de vida cristiana a Donald Trump pero no hay nadie que yo conozca en esta tierra que maneje mejor la comunicación independiente que ese señor es tan frecuente es tan claro es tan rotundo en su modo de comunicarse que la gente sabe que si quiere conocer que es lo que está pensando él a donde van pues van a arroba real Donald Trump que ese es el el twitter de él arroba Donald como es real Donald Trump y ese es el ese es el el como se llama el handle ese es el como se llama eso el nombre de usuario que él tiene entonces eso se llama comunicación independiente la iglesia católica en Colombia está nuevamente avanzando en eso a través de redes sociales por ejemplo yo soy uno de los muchos seguidores del twitter de episcopado de la conferencia episcopal y créanme que cada vez es más interesante más actualizado y diríamos más inspirador porque no es solamente producir material es que la gente te lea creo que cada vez lo están haciendo mejor la gente del episcopado dime usted que habla de Donald Trump yo trabajo en un área de mercadeo y muchas agencias de publicidad cuando proponen campañas dicen es un fenómeno lo llaman el fenómeno de Donald Trump porque él saca algo y se baja el dólar o sea cae el dólar una empresa saca una campaña publicitaria nadie la ve o sea solo ven a Donald Trump incluso dicen si sale Donald Trump pues ahí estamos muertos tenemos que esperar o sea como será el fenómeno que las agencias de publicidad lo tienen en cuenta para sacar las campañas y puedan ser exitosas bueno todo ese tipo de estrategias también hay que usarlas para evangelizar en la fe así es debemos decir que las personas incluyendo el mismo Papa las personas que manejan la comunicación en redes del Papa Francisco están haciendo también un muy buen trabajo la inmensa mayoría de los tweets que es el nombre que les dan la inmensa mayoría de los tweets de Francisco son buenísimos son muy buenos y dignos de retuitear y yo personalmente retuiteo muchos de ellos son realmente muy buenos entonces esa parte de comunicación independiente es fundamental hoy porque es la única manera de que tu verdad no te la aplasten otros y es uno de los problemas que ha tenido la iglesia que la verdad de la iglesia tenía que ser lo que dijera el periódico el tiempo la verdad de la iglesia tenía que ser lo que dijera noticias que se yo CNN o el que sea y resulta que cada uno de esos centros de noticias sabemos muy bien que tiene sus propias agendas tienen su propia financiación tienen sus propias metas entonces esto es delicado si ustedes quieren realmente algo que funcione hay que garantizar comunicación independiente si no eso no funciona eso no funciona una cosa que me había faltado decir ahorita que lo quería decir pues ya que me dio la palabra no sabía en que momento pero también pues porque hay que llegarle a la base también que es a los jóvenes y a los niños y hay muchos youtubers que están influenciando a esos niños de 13 de 14 años donde les están pues youtubers que son lesbianas entonces también hay que saber llegar ahí y empezar a impulsar youtubers de aquí que hay jóvenes que sean positivos porque así es como también se está moviendo la comunicación en esos jóvenes muchas gracias muchas gracias eso se llama comunicación independiente entonces que pasa que si la voz de la iglesia le llega a los muchachos de rebote cansada y aburrida y mientras tanto la voz de género o de lo que sea les está llegando directa y con sus youtubers favoritos entonces quien está ganando la pelea entonces fíjense que hay una parte que es es esta es esto de comunicación independiente tengamos en cuenta de que aunque mi experiencia es relativamente positiva relativamente o sea yo no tengo demasiado de que quejarme en cuanto a redes sociales actualmente salvo pues los insultos cotidianos y una que otra maldición a la semana yo me he dado cuenta que si es verdad si es verdad que estas redes están en manos de otros eso también es cierto por ejemplo durante días y días fuimos millones de personas que estábamos con el tema tan doloroso del asesinato de Alfie Evans y durante mucho tiempo twitter no permitió que Alfie Evans fuera tendencia ustedes saben que ser tendencia significa precisamente eso tener una gran capacidad de influencia entonces hay que tener en cuenta que aunque twitter y youtube son en este momento medios de inmensa difusión a ellos tal vez hay que sumar instagram aunque son medios de inmensa difusión ya tenemos que ir pensando más allá de estas redes sociales que sé que habrá que hacer porque estas redes sociales parece parece que están cayendo cada vez más en garras de personas que tienen pues sus propios propósitos y tienen sus propios propósitos y saben que esto tiene poder y donde hay poder pues allá llegan allá llegan los buitres es muy importante darse cuenta de que en esto una vez más hay complejidad ¿no? hay complejidad no sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer ahí pero Dios también tiene cosas sorprendentes Colombia fue evangelizada en su mayor parte por un fenómeno viral llamado el rosario el rosario es el fenómeno viral más grande de la iglesia católica después de del querigma es decir inmediatamente debajo del querigma lo que tenemos en la iglesia católica más viral se llama el rosario es muy difícil encontrar un solo lugar en Colombia que no tenga una imagen de nuestra señora del rosario que no tenga o alguna de las advocaciones que está conectada con la espiritualidad del santo rosario sea Fátima sea Chiquinquirá por supuesto Chiquinquirá por supuesto Chiquinquirá entonces Virgen del Rosario de Chiquinquirá entonces dése cuenta que ese es un fenómeno viral ¿qué estoy diciendo con esto? que yo puse el ejemplo de Donald Trump y de las redes sociales en internet pero debemos saber que esto ya se está secuestrando sucedió una cosa muy interesante con Facebook que ustedes seguramente conocieron hace un par de semanas cuando el Congreso de los Estados Unidos le hizo un largo interrogatorio a Mark Zuckerberg el fundador y director de Facebook eso a la gran mayoría de nosotros nos convino porque el interrogatorio feroz durísimo al que sometieron a Zuckerberg obligó a que él reconociera varias cosas para los propósitos de este servidor de ustedes a mí me impactó mucho el momento en el que él tiene que reconocer que lo que se llama usualmente Silicon Valley o sea el lugar donde se produce la mayor parte de la tecnología que todos nosotros consumimos decía él Silicon Valley está marcado por la izquierda lo dijo expresamente pero al mismo tiempo tuvo que reconocer que se necesitaba mayor imparcialidad y lo cierto es que yo que vivo tan atento a Facebook me he dado cuenta que el número de protestas por faltas de parcialidad por faltas de imparcialidad en Facebook ha disminuido después del interrogatorio que le hicieron en el Congreso o sea ese fue un golpe positivo para nosotros pero nosotros no podemos meter como se dice en el refrán colombiano no se pueden meter todos los huevos en la misma canasta entonces en las redes sociales parece que son hoy el boom y lo están logrando todo pero ya hay que pensar post redes sociales que es lo que también necesitamos para poder mantener comunicación independiente el último principio esto va llegando a su final señoras y señores el último principio es el principio de trascendencia infinita eso suena así como medio místico y si lo es el principio de trascendencia infinita significa que lo único para detenernos el único momento para detenernos es cuando el señor Jesús vuelva el único momento para detenernos es cuando Dios sea todo en todos el último el único motivo para detenernos es cuando el último que negaba a Cristo diga yo creo en el señor yo creo en el señor Jesús entonces trascendencia literalmente que significa trascender trascender significa pasar por encima de pasar por encima de un obstáculo pasar por encima de un límite trascendencia infinita dicho con otras palabras quiere decir que cualquier movimiento político social de inspiración católica solo puede tener como horizonte propio que Dios sea todo en todos que Cristo reine que Cristo impere que Cristo sea el señor de todo pero no se puede lograr a la fuerza no se puede lograr con engaño no se puede lograr con manipulación tiene que lograrse desde la caridad desde la humildad desde el servicio desde todo eso tan hermoso que nos explicaste en tu reflexión clemencia entonces pues yo le doy muchas gracias a Dios que nos permite compartir estos tiempos compartir estos principios y vamos a tener después de las indicaciones que nos den vamos a tener también el tiempo para una pequeña conversación o foro al respecto Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo pues yo le doy a lapinosa a la Iglesia y al total para una inmigración Porto se申 subject con el que nos den en el